Creo que con su permiso vale la pena que hagamos hoy día una reflexión sobre esto de escribir y de leer. En un país como el nuestro, de gente muy sensata, gente inequívocamente inteligente, como es el ecuatoriano. Sin embargo, casi nadie lee. Casi nadie lee. El promedio de lectura en América Latina es bajo, siempre comparando con el primer mundo. Lo que es primer mundo justamente porque lee, gusta del conocimiento, gusta de la ciencia, saca conclusiones y tiene una vida intelectual mucho más rica que nosotros los de la periferia. Aquí casi nadie lee. Y claro, cuando no se lee, se termina no entendiendo las cosas, no entendiendo la vida, no entendiendo la realidad. Frente a esto, hay gente excepcionalmente inteligente, los que se dedican a escribir diversos temas, los escritores, los articulistas, los comentaristas, aquellos que sudan fósforos de la cabeza por comunicar. Y en ellos lo extraño, lo paradójico es que se empeñan en ser difíciles, en ser, como se dice, ¿no?, alambicados, en ser cada vez más complejos. Porque, tal vez, algunos de ellos, no todos, acusan una suerte de complejo de inteligentes. La inteligencia no necesita ser forzada. Fluye, sale, tengo entendido yo, por lo que leo a gente que se expresa con sencillez. Entonces, ¿cómo hacer, me pregunté yo un día, cómo hacer que dé fruto el atiborro de libros que yo he leído? Eso me pregunté hace ya tiempo, porque también hay, créanmelo, una acumulación, una especie de avaricia en eso de leer y leer y leer de gula. Me lo voy a gastar escribiendo con humildad, con la esperanza de ser, tal vez, leído, me dije un día. Y ando en esto, pues, ya algunos años, y en este tiempo hay algo que he aprendido. Y es que uno puede elegir un lenguaje filosófico con altos revuelos barrocos complicados, o escoger, para ejemplo, en el campo de la economía, el lenguaje de esta ciencia o de esta disciplina, con el tedio, el aburrimiento de las cifras, las estadísticas y los términos propios de estos profesionales. Ambos caminos, o cualquier camino complejo, difícil, son vías pomposas, solemnes, y confieren respetos, claro está, y admiraciones, como pasa con todo lo que no se entiende. Y por tanto, se venera, puede parecerle raro esto. La gente respeta, admira y termina venerando lo que no entiende. Pensando y pensando, tomé la decisión de renunciar a los requiebros sinuosos de los filósofos, de los expertos, de los economistas, de los literatos inclusive, y dejé a un lado el privilegio de ser ilegible. Sí, sí, el privilegio de ser ilegible. Porque lo mismo que dicen estos distinguidos incomprensibles, me dije a mí mismo, yo lo podría expresar sin sus densas enredaderas, aunque a veces, y esto es cierto, me atrevo, a veces me atrevo, y con mucho cuidado, a ensayar una que otra metáfora. Pero de eso no paso. Y de ese modo, hago un homenaje a la inteligencia de mi respetada audiencia y de mis queridos lectores, en un país donde se lee muy, pero muy poco. Un abrazo para todos. Hasta mañana.